Hola que tal, muy buenas a todos, soy Running One en un vídeo más de Ark Survival Evolved, esta vez estamos en la isla, les voy a enseñar dónde encontrar plantas X, esta es otra ubicación, ya tengo un vídeo donde, les muestro dónde hay plantas X, dos lugares, ese fue en un solo vídeo, y aquí les muestro otro que encontré apenas, viniendo del volcán y con el Redwood, el Redwood es donde puedes construir los árboles y es el que tenemos del lado izquierdo, ahorita que vamos volando, entramos al pantano, en la parte de atrás está el volcán, es la entrada al pantano, viniendo desde el volcán, antes de llegar a la altura del obelisco rojo, vénganse con un volador, porque si quieren entrar así, a pie es mucho más difícil, aún así con el volador deben de tener mucho cuidado, porque hay caprosuchos, los cocodrilos estos que retuman de la montura, entonces hay que tener mucho cuidado, miren aquí ya llegué a la altura del obelisco rojo, yo le digo pilar, bueno es el obelisco rojo, siguen todo derecho, el Redwood del lado izquierdo siempre, todo derecho se van así, procuren tomar altura, no bajen tanto, porque hay agua y ya saben que en el agua los voladores no entran y los tiran de la montura, esa es otra referencia, ya pasando el obelisco, ese hueco que lleva hacia la playa, está pasando el obelisco rojo, miren ahí está, para que la chequen, esta es la otra referencia, así si van sin gps, y también con gps, para que chequen, así es como una montañita, una protuberancia ahí en el pantano, en medio del pantano, de hecho ahí estamos construyendo una casa, pequeñita, pequeñita para traer materiales de aquí, al scorcher, bueno donde veníamos, era de este lado, nos quedamos en el hueco, con el que pueden llegar hacia la playa, seguimos derecho, es donde estábamos, con el Redwood a un lado, van viendo abajo, ya aquí, porque ya están, ya está cerca la planta X, y ahí está, está en la parte de abajo, ahí les muestro lo que hay, alrededor, la planta X está ahí, le tapa un poquito el árbol, y nada más bajan y la agarran, eso es viniendo desde el volcán, ahora les doy la ubicación, por el gps, 65,50, 65.3 latitud, 50.7 longitud, igual atentos a cualquier dinosaurio hostil, desde ahí, los trodones, mucho cuidado con esas cosas, porque los duermen, los caprosuchos, porque los tiran de las monturas, y bueno, y las hitambuas, porque igual duermen, duermen mucho menos rápido que los trodones, pero también son killers, entonces con cuidado, si van a lanzarse al pantano, porque pueden perder la montura, si van a pie, llévense uno fuerte, un Rex, será bien, ahí les muestro lo que hay arriba, en esa montaña hay metal, ahí hay otro hueco, para llegar a la playa, y aquí les muestro, ya viniendo desde el obelisco verde, aquí estoy en el obelisco verde, es la misma planta aquí, solo que esta vez, viniendo desde el obelisco verde, lo que van a hacer es, hacer como si fueran al pilar, o obelisco rojo, ahí está una cascada, se van así, todo derecho, todo derecho, y esta vez van a tener el redwood, o el lugar donde se pueden construir, los árboles, del lado derecho, si se acuerdan, de cuando venimos del volcán, estaba del lado izquierdo, pero bueno, ahora si invierte, porque venimos desde el, desde el obelisco verde, van todo derecho, así como si fueran al pilar, rojo, ahí estoy mostrando todo lo que hay, para que se ubiquen más o menos, pero más que nada, es yendo hacia el pilar rojo, no hay pierde, ahí si pueden ver, está la, la protuberancia esa, o la pequeña montañita, en medio del, del pantano, y aquí abajo, está la planta X, es, es antes de llegar, a esa protuberancia, que está en el, en el pantano, y aquí está la ubicación, 65, 50, si traen una montura fuerte, pues ataquen, no, si traen una montura fuerte, pues también, ya si traen una montura débil, pues, mejor esperen a que se larguen, para que puedan, agarrar la planta, fíjense bien que hay, vengan de día, porque de noche es un peligro, venir aquí, a mí me mataron un rato, por, dos raptors, por venir de noche, y, no fijarme, porque bueno, en la noche no se ve nada, los capos me bajaron de la montura, y me mataron, entonces mucho cuidado, por el pantano, si vienen a, a pie, esta es la referencia, indiscutible, de aquí ya se ubica, mucho más fácil, para llegar, si es que se pasan, entonces, buscan esa protuberancia, en medio del pantano, esa pequeña montañita, buscan también, el pilar, el rojo, y el hueco ese, que va hacia la playa, ya cuando se ubican, y si se pasaron, se regresan, ahora va a ser como si fuéramos, desde el volcán, que es donde, me ubico mejor, va viendo hacia abajo, igual, y me parece que es, a la altura del suelo, miren esas roquitas, esas rocas de ahí, también, son otra referencia, ahí, a un lado de esas, está la planta, nada más, se fijan que no hay ganada, y ahí está la planta X, nada más la agarran, con el GPS, se puede agarrar, y la ubicación es, 65, 3, 57, ya para que, sepan dónde está, y bueno, pues eso fue todo, dale like, suscríbete, si quieres apoyar al canal, comparte, cualquier tutorial que necesites, me lo pides en los comentarios, también, recuerdo que también tenemos una tribu, a la cual puedes entrar, y, nos vemos hasta la próxima, hasta luego, hasta luego, hasta luego,